Enraer a la mucha, no me da. Me da la mucha y me da la falta. Ojo acá, eh. Te veo porque mucho miedo es lo que hacíamos matar. Ahora estamos en un gran disco. Estásando en esta jovena. Escuchame, acá rojo y en las cosas de la derecha. Están en la caja. Enraer a la derecha. Enraer a la derecha. Enraer a la derecha. Enraer a la derecha. Si los mueven para atrás, no puedo esperar. Me enteras. Enraer a la derecha. Ok. Se le da la mucha acá. Se le da la derecha. No, no. 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 y 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